Bueno, vamos con la nota de Holanda y sus planes, sus proyectos futuros. Ella quiere hacer musicales y además un programa de niños, ¿no? O unas canciones de niños. Vamos a ver, vamos a ver ella misma qué es lo que nos va a decir. Sabemos que tú haces canciones para teatro. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Y en qué? Si estás trabajando en algunas ahorita mismo, en algunas obras. Para el teatro, bueno, ahorita justo vamos a estrenar una obra de Navidad con producciones doble A. Tú sabes que yo compongo para teatro infantil, ya es más o menos creo que la octava obra que le hago todo a la banda sonora y bueno, ya estoy esperando que me la entreguen para comenzar a grabar las voces y en diciembre se estrena. Tengo algo por ahí preparado que no lo voy a decir, pero es una especie de obra como un monólogo. Monólogo y como para cuando más o menos podría estar haciendo eso. Yo creo que ya para el año que viene porque ahorita, como te comento, ya viene Ecuador, viene Navidad, viene Colombia el año que viene, viene otra vez, viene España si Dios quiere, se va a dar lo de España y tengo un proyecto infantil que ya grabé un programa infantil con un dicho infantil que ya lo tengo listo y ya eso se va a montar el canal de YouTube ahorita mismo y cuando esté listo, bueno, haremos el estreno y todo porque yo pienso que nosotros, nuestra generación, tiene la responsabilidad de sembrar la semilla para los niños y dejar algo culturalmente hablando de lo cual ellos pueden agarrarse y crecer. Ustedes como que sabían que estaba Leania ahí y ustedes estaban atrás saltando. ¿Tú viste los backup dancers? Los backup dancers. ¿Qué? 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 Y ella se levantó? Y ahora la vemos verdaderamente que se ha levantado con todo. Nos está hablando que tiene viajes, tiene conciertos, que tiene preparado esto y lo otro y es cuando tú dices de que yo canto. ¡Bravo! Aplausos por favor de fondo. Gracias. Sí, pues estás pasando pena tú sola. Ahora sí. El público. Quién es sed, hombre. Felicidades. Muy bien por ti, Holanda. La verdad es que es una mujer súper talentosa, hermosa y talento panameño que de verdad vale la pena exportar. Así.